2016 Cuéntame un chiste. ¿Un chiste? Un chiste. Cuéntame un chiste. Hombre... Yo la verdad es que no tengo mucha gracia contando chistes. Ya ves, bebo, fumo, en la guerra y en la paz el mismo saco de vicios de siempre. Eso sí, aunque te cueste creerlo, ahora leo y todo. Mira, ahí lo tienes, un gran poeta. Y sin necesidad de ser maricón. Don José María Pemán. Bueno, escritor. A mí, como que soy yo. A veces me hace llorar. ¿Y cuando se canta a misa, ¿cómo se celebra? ¿Como una boda? No. ¿Como una primera comunión? ¿O como un entierro? No. ¿Que no, joder, que era una broma? Ya. Es que no me puedo olvidar de lo putero que eras. ¿Pero qué dices? Y ahora verte así, con alza pollos. ¡Adelante! ¡Ey, ey, topa! ¡Ey, ey! ¿Cómo se hace, mi mamá? A ver, estate tranquilo y no nos viene a la ambulancia. Vamos a esperar que vea un médico. ¡Ey, ay! ¿Cómo se hace sin esto a millonarios? ¡Ey, pues sí! ¡Ey, que millonarios ya lo fue! ¡No, pero por siempre millonarios! ¡Ey, pues sí! ¡Ey, pues sí! ¡Ey, pues sí! ¡Ey, por favor! ¡Ey, papá! ¡Ey, mi papá! ¡Ey, qué late corazón! ¡Ey, qué late corazón! Puma boitísimo, tuvo yo, pero no fuimos. Se llama. José. José, José. Papá. Papá, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, papá, 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 papá. Ay, 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 ay. El modelo paraíso es de caoba, con remates en dorado, pero es tan económico como el anterior. Claro, querrán saber por qué siendo de caoba tiene casi el mismo precio que el de roble. Y querrán saber también por qué es solo un poquito más caro que el de incinero. No, no queremos. ¿Perdón? Lo que queremos saber, a ver si me aclaro. Incinerar es más barato que enterrar, ¿no? Charo. No, 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 Manuel, Manuel, Manuel. Es que el bar ya ha pagado las camisetas, hombre. Ya no queremos tu dinero. Pero no me jodas, hombre. ¿Quién te jode a ti? ¿Quién cojones te jode a ti? No sé lo que tu hijo sea malo, joder. Es que además le suda la polla el fútbol. Vale, vale, vale. Manuel. La mochila de tu hijo, hombre. Mira, mira, mira. La toalla, luego está llena de humedad. De verdad, es que no sé dónde tenéis la cabeza los dos. Es este el hijoputa que te hostió esta mañana. Pues mira tú por dónde, Julián, hoy has tenido suerte. Acabas de librarte de un par de hostias bien dadas. Pero, ¿a qué te acuerdas de Muñeco? Porque sí que se acuerda de ti y de tus amigos. Pasasteis un poquito con él, ¿eh? Mirale. Mirale qué cara se le ha quedado al tío que parece un zombi. Hombre, no es que antes fuese la hostia, pero es que ahora es una mierda. ¿No te parece una mierda? Sí. ¿Sí qué? Que me parece una mierda. ¿Ves? Le llamas mierda a la puta cara y ni pestañeas. Bueno, venga. Sin malos rollos. Vale. Pasado, pasado. De todas formas, lo vamos a dejar aquí a los dos solos un rato para que comentéis el tema. Que hablando se entiende la gente, ¿verdad, Julián? Tú verás lo que haces. Pero como a mí me pase algo, te quedas dignado. ¿Y qué coño crees que me va a dar por ti, perra? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te da un plato o macarrones? ¡Eh! ¡Ah! ¿Cómo llegamos a esto, Vanessa? ¿Eh? No somos vos. Pero te mire, semplicémonos. A nosa manega. No, Mateo. ¿Evo a ti, xeite? Xeino. ¿Entón por qué? Si ti nunca... Teñas todo canto de xeixei na vida, Mateo. ¿E máis nada? ¿E máis nada? ¿E máis nada?